Ya me dijeron que también me quieres ver y a tu amiga me lo confesó que al igual que yo tú me quieres comer ya me dijeron que no eres feliz con él no hay nada de malo en pasarla bien dime cuándo nos vamos a ver ellos lo saben que no tiene este nivel Le doy de la mano a todas las chicas que son capitanas y eneralas Ya me dijeron que te gusta el perreo Ya dale mami pomecha Ya dale mami pomecha Ya dale mami pomecha Esto es perreo Ya dale mami pomecha